Vamos a hacer un experimento social Este carnal ya se paró Estoy premiando a la bandita que se para a ayudarme Ahí van dos carnalitos Epa, le manda No todos se paran, yo entiendo que muchos llevan prisa, están trabajando Ya me cansé, manda Nada se me quedó viendo A las chichonas ¿Qué tal esa banda? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien amigos El día de hoy carnales, vamos a hacer un experimento social Les voy a contar un poquito cómo está el rollo Yo voy a simular amigos, que se me descompuso la moto Me voy a ir caminando con mi motito Y vamos a esperar a ver quién se acerca a ayudarme amigos Vamos a poner a prueba la hermandad biker A ver si es cierto que mucha hermandad biker amigos A ver, porque a mí me ha pasado que luego no me ayudan Y digo, sé que a muchos no les han ayudado Y a veces se tarda en alguien ayudarte Pero pues vamos a ver qué rollo amigos Esperemos que esta vez sea diferente Porque a quien se para a ayudarnos Les vamos a dar un pequeño obsequio La verdad no es el gran regalo amigos Pero pues la intención es lo que cuenta Y la neta es que pues no cualquier persona se para a ayudarte Entonces no los vamos a dejar con las manos vacías amigos El fin de esto es darles un pequeño regalo Entonces banda, miren les voy a mostrar Traemos diferentes regalos amigos A quien se para a ayudarnos Le podemos obsequiar una red Le podemos obsequiar una liga amigos Todo esto es muy útil para los bikers La neta es que tal vez no sea un gran regalo amigos Pero la intención es lo que encuentra Y por ejemplo aquí también tengo un protector para tenis Y por acá tenemos otro protector También les podemos regalar una chichona amigos O traigo una coquita Igual si alguien quiere la coquita banda Pues se la damos, anda bien fría Entonces amigos pues vamos a ver que rollo Ya de plano amigos Si vemos que pues que no funciona Que nadie se para Pues vamos a aplicar la vieja confiable Nos vamos a orillar Y vamos a poner el casquito en el suelo amigos A ver quien se para a ayudarnos Entonces banda vamos a ver que rollo Vamos a dar inicio a este video A ver como nos va amigos Así que vamos para allá Bueno banda Ahí voy Nos cuenten Bueno banda pues vamos a empezar Con el video Y yo Entonces Me voy a llevar la moto empujando banda Vamos a ver Pásale, pásale Gracias Vamos a ver Quien se para Quien se para banda Yo creo que me lo voy a llevar del otro lado Ah si Vamos Voy a ir poniendo el espejo aquí para Ver si veo a alguien Pero bueno banda Vamos a ver Quien se para Miren ahí se quedó un carnalito Allá enfrente No se si me esta esperando O Solamente se quedó ahí Pero bueno Vamos bandita Ahí vamos Ahí vamos No se ese carnalito ya se fue Ese carnalito ya se fue A ver Vamos a esperar A que vengan más coches banda Parece que ya Vamos a seguir avanzando Anda Aparte aquí Nos salió muy bien Nos vemos ¿No? Vamos a seguir Uy wey Este carnal Pasó muy cerquita Perdón uno No carnal No me ayudas No pues no Creo que no Vamos a dejar que bajen Ya pasaron más bikers Y ni uno banda Ah miren esa camioneta Está chida Pues bueno banda Vamos a seguir Hasta el momento Como que no veo muchos bikers Amigos De este lado Pero Tiene que pasar Alguno Alguno que nos ayude Yo confío en los bikers banda Yo confío en los bikers Agudo que sí Tiene que haber Alguien que nos ayude Vamos a seguirle Vamos a seguirle Vamos a seguirle Banda Ustedes que creen banda Que alguien si se ayude A pararme Más bien Ustedes que creen banda Que alguien si se pare A ayudarme No manches De banda No viene ningún biker Creo que allá atrás Viene uno Pero Vamos a ver Si se para Este carnal Ya se paró ¿Qué onda carnalito? ¿Qué onda? Este Acá delantito Es que no me prende ¿Qué tanto delantito? Acá delantito Pero hasta la orilla Ya te voy a A planchar Aguanta Es que Hasta la orilla Te voy a decir la neta Es que la neta bro Ando haciendo un video Ves que Muchos dicen De la hermandad biker Que muchos te ayudan Cuando te quedas En el camino Pero mucha bandita No te ayuda Entonces yo ahorita Estoy haciendo Como que se me descompuso Mi moto bro Pero Estoy premiando A la bandita Que se para a ayudarme Traigo unos regalitos bro Ahí por si quieres algo Mira Te voy a mostrar Por el puro hecho Wey De pararte A ayudarme Mira son cosas Pequeñas wey Pero Pues la intención Es la que cuenta ¿No? Mira traigo una red wey Traigo una liga wey No se si te sirva Traigo unos protectores Para tus tenis wey Ah ese si me gustaria Te gustaria ese Mira No se me gustaria Traigo dos mira No se cual te guste Este es solamente Ah los dos van en la patita Pero yo digo que este Te funciona mas Si Si quieres esto entonces Va carnalito ¿Cómo te llamas? José José Pues ahí vas a salir En mi canal bro De hecho Voy aquí a entregar tortillas Aquí a los botaneros Que están aquí en el turquén Ajá Ocho venga cargada de tortillas Si Siempre me ha pasado Que van a pegar la nube Si Ajá No puedo nada con la vida Si pero no toda la banda Te ayuda eh La neta La neta Que chingón bro Que chingón Que chingón Mira te voy a regalar Un sticker Ahí por si después Quieres ver el video wey Ajá Así me buscas En Facebook En Youtube En Instagram En TikTok Algo así Ah ok Vale Knockbiker Ok ¿Vale bro? Te busco Si Que chido eh De tu negocio te busco A ver Muchas gracias carnalito Gracias Cuídate Hasta luego Estés bien Epale banda Ya salió el primero A huevo Como de que no amigos Que chingón amigos Yo creí que nadie me iba a ayudar Pero ya se armó El primero Ustedes que opinan banda ¿Creen que alguien más me ayude? Yo digo que si La neta yo digo que Que si Entonces vamos a seguirle Vamos a seguirle banda Que buen pedo se comportó ese carnal eh Que buen pedo Que buen pedo Lo que voy a hacer amigos Es irme a dar la vuelta La neta es que esta calle Está pues Me puedo ir orillando O sea no hay problema De irme a la orilla Hay calles en las que De plano no se puede Pero aquí si se puede amigos Entonces vamos a aprovechar esta calle Me voy a dar la vuelta Y voy a aplicar la misma Y bueno amigos Ahorita ya me fui a dar la vuelta Vamos a volver a aplicar la misma Esta calle la veo Pues viable para hacer esto Porque Pues es amplia Este No hay tanto peligro Entonces Vamos a seguir banda Vamos a ver Quien más Quien más me ayuda Estamos grabando Vámonos Vámonos Vamos a poner Espejo Para ver Este carnal va muy recio Vamos a ver Quien más Ahí van dos carnalitos Ahí va otro carnalito Como que solo voltearon Así un leve Pero Nada más Entonces Hay que seguir banda A ver Quien más me ayuda amigos Ahí va otro biker Como ven amigos No todos se paran Yo entiendo Que muchos llevan prisa Están trabajando ¿No? A veces no se puede amigos Yo lo entiendo Pero saben que Cuando tienen la oportunidad Háganlo amigos Se siente una satisfacción Chida Personal Porque Es bueno ayudar a la gente Y cuando te ayudan a ti Se siente chingón también Entonces amigos Vamos a seguir La gente nada más se me queda viendo Vamos a ver Ahí vamos Ahí viene otro carnal No se paró No se paró Otro No hay pedo No hay pedo Si nadie se para Hasta que llegue al semáforo amigos Voy a agarrar otra calle Miren ahí va ese carnal Otro carnalito Miren ese carnal Tampoco se paró Está bien Está bien Como les digo A veces se puede A veces no Pero cuando tengan la oportunidad Háganlo amigos Todo se regresa Ya vamos a llegar al semáforo banda Nadie se para Otro carnal No se paró Ya me cansé banda Ya me cansé banda Si está cansado De empujar la moto Vamos a ver Si alguien se para Si me hago el sufrido aquí Vamos Ahí viene un carnal A ver si se para Ahora se me quedó viendo Bueno Ya seguiré Ya seguiré Ahorita que me suba la moto Y digan Chale ese voy a la prendida Y va a decir Que pedo No que no le servía No manche banda Ya me cansé Pásate carnal Pásate carnal Bueno amigos Ya estamos aquí En otra avenida Y en otra avenida Sé que me van a decir Ay que voy por el carril De las bicis Pero pues no manche No voy a ir por allá Amigos Me van a aplastar Este aparte Pues solamente Vengo empujándola Entonces amigos Vamos a ver aquí Si alguien me tira el paro Si alguien se acerca A ayudarme Esperemos que sí No es que Me voy a desabrochar El casco Anda porque Ahí vamos Ahí vamos Esperemos que alguien se pare Gracias que feo Gracias que feo Lo siento Lo siento Lo siento Es que no prende mi moto Mira ahí viene un carnal Ahí viene un carnal ¿Qué onda? No me prende carnal ¿No me prende? No bro ¿Pero si play atrás? Si wey Simón ¿Para dónde vas o qué? Aquí adelantito wey Iba acá a la plaza Ah pues ¿Te has dicho? Si Es que te voy a decir la neta carnal Ando haciendo un video wey La neta si prende mi moto Ah ya va Pero Espérame Ando La neta no Cualquier se para Cualquier persona se para a ayudarte Ah Ya llevo un rato wey Y no me han ayudado Ah no Pero la neta es que A los que se paran a ayudarme amigo Les estoy dando un pequeño obsequio Ah no Simplemente por acercarse a ayudarme bro Siempre ayudo Porque a mi Así me ha pasado Y ayudan Me ayudan Siempre lo escucho Pero de todos modos bro La neta no cualquiera se para Mira Te voy a Traigo unos pequeños obsequios Este Gracias Espero te sirvan carnal Todo es para la moto Este Probablemente Te sirva mira Traigo una red carnal No se te sirva No Traigo Traigo una 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 liga bro Tú Tú carnal No lo hago El mat Los empujos los llevo Y hay veces Si acá me estamos que se vea Los empujos los llevo Porque me ha pasado Pero que chingón Que chingón bro Que chingón Por eso Te mereces algo bro La neta Mira O no se si has visto A las famosísimas Este Están muy de moda Estas A las chichonas Las has visto O quieres una Estas Tú dime ¿Qué quieres carnal? La red La red Va Órale Que chingón Muchas gracias ¿Cómo te llamas bro? Antonio Antonio Muchas gracias ¿Te voy a regalar un sticker? ¿Qué quieres hacer en Instagram? En todo En Instagram TikTok Facebook Youtube Mira Así salgo carnal Ah ok va Knockbiker Va Va Ahí para que veas el videíto cuando salga Órale va Eres el segundo Ah órale va ¿Va? ¿Así es aquí? Sí Knockbiker Sí bro Que chingón Gracias por pararte La neta No si yo siento Que si lo paro Una vez la verdad También me tiraron Estaba yo hoy por la San Felipe Y me quedé sin gratis Sí Y ahí va yo Estaba bien culero Y me miraba lo mal Y ahí va yo Y ahí va yo Y una señora Con un chavito Se pararon Y me llevaron Hasta la cara Ah huevo we Sí Dijaste Lo chido Sí La gente es que Todo se regresa Sí Y pues como andando en moto Tú sabes Tú sabes que es así ¿Cuál es esa? Sí La de esta arriba Ahí está Este Ese es el que El primer Ese Ah va Simón Ese es ese carnal Va Ahí aviso cuando salga el video Órale Y este Yo soy También estoy en un mano Ahí Ahí ya te Ahorita veo Cuando Ahorita veo El que me siguió Ya le doy Muchas gracias carnalito Cuídate Gracias 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 A huevo banda Si se pudo amigos Ya con esto me doy por bien servido amigos Si hay hermandad biker la neta Yo sé que tal vez no todos puedan hacerlo Pero cuando se puede banda Háganlo Háganlo banda Y bueno hasta aquí El video de hoy Espero les haya gustado Este tipo de videos Carnales Si quieren que haga más Experimentos sociales Similares O igual Quieren que vuelva a hacer lo mismo Carnales Déjenme sus comentarios Dejenme sus comentarios banda Para que yo pueda saberlo La verdad es que me la pasé muy bien Haciendo esto amigos Me sacaron unas buenas sonrisas La verdad Está chido Está chido Tener esa conexión con los bikers Esa plástica amigos Entonces Pues gracias amigos Por haberse quedado Hasta esta parte del video Si les gustó No olviden suscribirse Y compartir amigos Eso me la doy Muchísimo carnalitos Apoyo más que lleguemos A los mil suscriptores Carnales Ya casi Bueno la verdad es que Todavía nos falta Pero todavía nos falta menos amigos Entonces Bueno Que les voy a dejar aquí Y nos vemos En la próxima Cerca Cerquita De la mar Cundia Mis lentes Lentes Pa' mirar La reina La santa Mi despertar Lao La 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 ¡Gracias!